Hola, buenas a todos aquí el Churche, si os traigo un truquito de Cubball y es de como hacer pociones infinitas, bueno con infinitas digo que por ejemplo si tenemos dos frascos de agua nos va a hacer más, vale? Da igual los frascos de agua que tengamos, mientras tengamos los materiales nos hará más, vale? Mirad, como veis yo tengo aquí dos waterflas, dos tarros de agua y 24 hair flower, según esto solo podría hacer dos, vale? Pero con el truquito haríamos todo lo que queramos, vale? Pues bueno, que tenemos que hacer? Pues nos abrimos esto y le tendremos que dar aquí muy rápidamente, vale? Vale, estáis atentos, le damos M y dejamos pulsado el clip izquierdo, vale? En teoría con lo que tenía, vale? Con los frascos de agua solo me hubiera dejado hacer dos porque tenía dos Pues si dejamos pulsado el clip izquierdo justo donde la espadita, pues nos hará todo lo que queramos mientras tengamos el mapa este abierto Como veis, me ha hecho muchas y tengo ahora mismo, espérate ahora, 22, o sea me ha hecho 22, yo tenía 0, vale? Y me ha hecho 22 con dos frascos de agua, vale? Es algo muy útil, vale? Que puede servir a todos y porque algunas veces pues es un poco coñazo tener que ir a cualquier sitio para coger los frascos Comprar los frascos llenados de agua y bueno, pues esto con un frasquito de agua puedes hacerte muchas Así que bueno, espero que os haya ayudado, que lo utilicéis, que está en ambas versiones Creo que está en ambas versiones porque la he probado, esto yo creo que es la última versión Así que bueno, espero que os haya ayudado, que me deje un like favorito que ayuda un montón Nos vemos en la próxima, adiós, chao